Bailaron los niños en tu corazón Te vi bailando, mirando con tu sensación y sentí Y va a tocar con tu cabeza de un arte de todo De reírte y de mí, tus amigos me escaparon de vos Y a mí me volvió a los dos tu forma de ser A mí me volvió a los dos tu forma de ser Que muestro tu soledad Vuelve a ser el alfé de la mediocridad Que Dios nos volvió a los dos Aquí me volvió a los dos Que muestro tu soledad Vuelve a ser el alfé de la mediocridad ¡Gracias! 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 el gobierno de la ciudad de Marika creo que es el solar que estudió con el secheleto en consecuencia, pero se está haciendo un poquito aquí en la izquierda de la ciudad de Laogitad del God. En la radio, en la ciudad de Vargas, el señor Juiz, Andrán Marco Garagos. Agradece a que el profesor Garagos, el gol fue más utilizado para ustedes, Cristiano Poli, seguro que hayan citado en el liderazgo de la ciudad de Alba Correo. A mí me volvió loco por tu formarse Tuismo y tu soledad son estrellas de la noche de la mediocridad A mí me volvió loco por tu formarse Tuismo y tu soledad son estrellas de la noche de la mediocridad El final es tu tremendo a la noche de la noche de la mediocridad Las causas de la mediocridad El final es un saludo El final es un saludo La experiencia de la mediocridad ¡Suscríbete! 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 Gracias.